Nivel 3. Clase 10. Puertas de las Maldiciones Generacionales. Parte 2. Ustedes pueden ver lo que el Espíritu Maldito está hablando. Cuando esa persona, ese Espíritu Maldito, estuvo, vino, estaba en toda su familia. Estuvo en toda su familia. Y así ha encontrado cantidad de casos. Casi siempre, casi siempre, en cada persona hay Espíritus de los antepasados. Por eso es extremadamente importante conocer de esto para poder solucionar el problema. Porque mientras usted no lo conozca, usted no puede solucionar el problema. Solucionarlo. Ahí estamos de buenas generaciones. Ellos se quedan caer siempre en la casa, en el lugar de ahí. Se mueve la familia, siguen los hijos, siguen ahí, hacen descendencia. Dice la palabra de la tercera y cuarta generación. Aunque hay un caso, si es por fornicación, si es por la cosa de, 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 si es, creo que es hasta la décima generación. O sea, hay que lidiar con todo ello. Pero es fácil lidiar por la obra que hizo Jesús en la Cube de Calvario. Por sí es importante entregar el corazón a Jesucristo. Conocerle a Jesucristo, hacer lo que a él le agrada. Ten la autoridad de Jesucristo en uno para luchar a los demonios. Porque hay algo importante, y es una ventaja. Los demonios saben la palabra de Dios. Ellos saben que están ilegalmente en usted. Si usted es cristiano y está caminando en los caminos del Señor, bien, ¿no? Lógicamente. Ellos saben eso. Entonces, los demonios saben la palabra de Dios. Usted, con usted, lo que hace es confrontarlo. Al demonio. Con lo que él sabe, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. No, es que la palabra, dice la palabra, sí, estás ahí. Estás ahí. Con justa razón. Por maldiciones irracionales. Lo dice la palabra de Dios. Pero, Jesús. Esta persona que pertenece a Jesucristo. Le traigo el corazón a Jesucristo. Esta persona es cristiana. Y Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Y esa maldición, Jesús también la quitó. Porque escrito está, maldito, ese que él colgaba en un madero. Jesús hizo maldición. Entonces, usted le repite la palabra, le dice a él, que usted sabe la palabra. Usted le repite la palabra para que yo le quiera confrontarlo. No, 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 es que usted es que, no, es que, me digo, sí. Pero es que dice la palabra de Dios, esto, esta cosa. Entonces, el demonio se confronta con la verdad. Y es cuando dice, tengo que irme. Tiene que irme. Entonces, ahora que él no, ahora, tiene que irse. Pero hay que echarlo. En el nombre de Jesús Cristo. Fuera, en el nombre de Jesús. Hay que echarlo. Igual, esta persona, en el video, usted puede ver ese video más adelante. Incluso, está en toda mi página de internet. En donde, le dice el demonio, lo que pasa es que ella no me ha dicho, sí, ella rompió con las maldiciones, sí. Pero ella no me ha dicho, que me vaya. Ella no me ha dicho, vete. Ahí está la clave. No le están diciendo, vete, fuera, en el nombre de Jesús, a los demonios. No le están diciendo. Que cuando ya se le dijo, vete, ya se fue el demonio. Tranquilmente, tranquilmente, se fue el demonio. Pero hay que decirle, vete. Hay que echarlos en el nombre de Jesús Cristo. Así es, hermanos, queridos. Entonces, las maldiciones generales, hermanos. Hay que manejar eso. Con todo. En el próximo sábado, vamos a seguir con estas puertas generales. Lo voy a dejar usted en suspenso. Para que usted esté conectado el próximo sábado, hermanos. Hay que, hermano, yo no voy a darle toda la medicina al mismo tiempo. Sí, porque imagínate. A usted no se le ha quedado muchas cosas. Y segundo de que el programa tampoco nos lo permite. Porque vamos a hacer ahora lo que viene. Ahora en este momento lo que vamos a hacer es las oraciones generacionales. Vamos a hacer ahora las oraciones para que sea el demonio de usted, en este momento de usted. Y lo que también es este video. En el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer los demonios generacionales. Y muchas cosas más. Porque vamos a hacer la oración. Y ahora sí, la oración. La oración de liberación que vamos a hacer en este momento. Amén. Ustedes recuerden. Maldiciones generacionales. Esas maldiciones. Jesús las quitó. No tiene por qué tan usted. Nada de influencia maligna. Pero tiene que reclamarlo. Con base a la palabra de Dios. Y la autoridad. Y el poder en el nombre de Jesús. Eso de bueno. Tiene que echarlo. De usted. De su casa. Familiares. Todo ahí. Porque si no lo hacen. Ellos siguen operándolo a usted ahí. Y ya han agarrado tanta fortaleza. O acostumbrado a estos años ahí. Que no se quieren ir. No van a querer seguir. A menos que usted tome la determinación. De en el nombre de Jesús. Echarlo. Tiene todo el poder de usted. Jesús a nosotros nos delegó. Podría autoridad a nosotros. Usted a mí. Para echar fuera demonios. En el nombre de Jesucristo. Así que. Hay que hacerlo. Él es necesario hacerlo. Debemos hacerlo. Para nuestro bien. De nosotros. Familiares. Hijos. Descendencia. Y de la humanidad. De su hogar. Porque así está lidiando. Con lo que está bien. Usted mismo. Con las maldiciones. Las maldiciones generales de usted. De usted mismo. Tiene también que lidiar. Con las maldiciones. Generales. De su esposo. O esposa. Si está casado. O de su novia. Si está novia. Porque. Para que usted no se amarre. Usted. O usted no se amarre. Con los demonios que tiene usted. De los antepasados de usted. Maldiciones de usted. Más. Súmale. Las maldiciones. De los. De las maldiciones. De su esposa. O esposo. O de su pareja. Se unen eso. Y es por eso. Cuando hay cantidad de conflictos. Tremendos destrucciones. Hijos con problemas. Con enfermedades raras. Que. Eso no es de Dios. Que eso vino por alguno de los cónyuges. En este caso. Especialmente que son parejas. Matrimonios. Algunos de los cónyuges. Él tiene muchos casos así. Muchos casos así. En donde el problema. De ese niño. O de usted. Ya adulto. Vino. De parte. Del papá. O mamá. De parte de papá. O mamá. Y de muchos casos. El papá. Este caso fue real. El papá. Ante casarse con la mujer. Con la esposa. Tuvo otra mujer. Tuvo otra mujer. Y la abandonó. Aquella mujer. Tomó una mala decisión. Y le colocó. Una maldición. Con brujería. Al hombre que la abandonó. Y esa maldición. Era para él. Y su descendencia. Este joven. Este joven en ese entonces. Hombre en ese entonces. El joven en ese entonces. Se casó de nuevo. Y tuvo hijos. Pero los hijos hermano. Totalmente. Vida destruida. Cuando le hago liberación. A esa persona. A una de esas hijas. Ya arriba de 70 años. De edad. La hago liberación. Me sale el demonio diciendo eso. Que estaba ahí. Y era el culpable. Y era el culpable. De todos los fracasos. Que había tenido. Que esta muerte mía. Que esta muerte había tenido. Y todos los fracasos. De los hijos. De las hijas. De ella. Todos los fracasos. Una hija en el. Estaba. O está. Todavía en. En parte psiquiátrica. En lugares así. Que la tienen allí. Y la otra hija también. Destruida. Todo. Todo destruido. Y aún así. Y además. La hermana. El hermano de esta mujer. De arriba de 70 años. Está como loco. Ya como loco. Anda como loco. En las calles. En México. Una vida destruida. Por una maldición. Que vino. Por el pecado. De por allá del papá. Del papá. Cosas que hacen ella. Desconocen. La gente actúa así. Y le envía maldiciones. Afecta. Gracias a Dios que esta mujer. Fue libre. Para la gloria de Jesucristo. Ese maldición se cortó. Fueron sacados de inmuno de esta mujer. Pero ya había. 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 70 años. Sufriendo. 70 años. Sufriendo. Tremendo. Así que todavía. Mucha gente. Algunos de ustedes. Está. En la situación. Está en la situación. Investiguen. Qué hicieron. Sus antepasados. Cómo reportaban. Mira. Hagan. Estudio. Hacer caso a su mamá. Que les comente. Aunque a veces no lo comentan ellos. No por pena. Indaguen. A su esposa. Hablen. Comparten este video. Incluso. Comparten este video. Hablen con su esposa. Que le cuente. La vida pasada. De los antepasados. Que le cuente. Que le cuente. Porque hay muchas cosas ahí. Muchas cosas ahí. Por eso es importante. Lidiar con estas maldiciones generacionales. Que legalmente ya están destruidas. Jesús las quitó. Contra a ser a Jesucristo. Pero los demonios siguen ahí. Hay que sacarlos. Y ayuda mucho. Ha ayudado mucho. Identificar. Qué hicieron ellos. Porque si esa persona. Hizo cosas grandes ya. Ese demonio. Está en usted. Ha sido en usted. Lo más seguro. Ha sido en usted. O en su familia. Cualquier cosa. Vintaron a un brujo. Mataron. Trabajó. Estuvo en la guerra. Con Hitler. Por allá. Porque he encontrado demonios. Que han estado. Quieren los antepasados. Y han estado en la época de Hitler. En la guerra. Se mataron mucho. Se hicieron cosas. Eso es importante. ¿Qué hermanos? Rosando en Cristo Jesús. Vamos a comenzar ahora. La liberación. Oración de liberación. Y recuerden. Son todos los sábados acá. De 8 a 9. Que de gran medición esto. Compartan estos videos. Compártan. Porque necesitamos que el cuerpo de Dios. Sea. Realmente libre. A eso vino Jesucristo. A eso vino Jesucristo. A la guerra. 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 Ahora en otras partes. Reclamar eso. Y vivir con base a eso. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar un poco a ustedes. Ya han pedido. Algunos han pedido ya oraciones. Hermanos. Entonces. Por favor. Cierra los ojos. Entonces. Cierra los ojos. Por favor. Relájese. Toma respiración. Una, dos, tres veces respiración. Para que usted se relaje. Se está de pie. Toma asiento. Siéntese. Siéntese. Vamos a comenzar esta. A las órdenes ahí. Padre mi Dios. Señor. Sé que estás conmigo. Estás con lo que están viendo en tu video. Porque tú es el que nos ha juntado. Tú es el que nos ha reunido. Para la obra. Para que las personas estén libres. Y conozcan la verdad. Señor. Te bendicimos Jesucristo. Te bendicimos Padre. Por el Dios Jesucristo. Señor. Que hicimos tu gloria. La obra de gloria. Siempre para ti Jesús. Siempre. Porque tú es el que haces la obra. Señor. Tú es el que ha puesto el querer. Como al hacer. Señor. Espíritu Santo de Dios. Jesús. Este. Esto es obra tuya. Este es obra tuya Señor. Si tú hablas otra de mí Señor. Si tú Señor. Me doy tu palabra. Para que esta persona conozca la verdad Señor. Sean libres Señor. Porque ilegalmente Señor. Hay muchos demonios. Estas personas ahí cuidando tu video. Quieren ser sacados. Para tu nombre. Gloria a Jesús. Me pongo, Señor, en la armadura de Dios Como siempre, Señor Armada Siempre, todo el tiempo me la pongo En esta apuesta, Señor Vengo con tu sangre, Jesucristo Cierrenos a ustedes, hermanos En nombre de Jesucristo Ya comenzamos la liberación Muchos demonios de ustedes ya están yendo Desde que empecé a hablar con ustedes Muchos demonios de ustedes se empezaron a ir Muchos de ustedes han empezado a bostezar Así que en nombre de Jesús Le hablo a todos los demonios que están haciendo Esta persona viendo este video Demonios, ustedes saben la verdad Ustedes saben lo que hablé aquí yo De hecho, usted está escuchando lo que he hablado aquí yo Así que en nombre de Jesucristo Recuerda sus cosas de esta persona De familia, de los hijos, de descendencia Y se me echan de hecho para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De su comelo A todos, fuera de ahí Ustedes no tienen ya derecho legal Ningún prensito legal Está en todas estas personas De su comelo a todos en nombre de Jesús Todos en buenas maldiciones Generales Todos Pecados Estas personas fueron quitadas Ya se fueron quitadas En la cruz del caballo Así que habla el nombre de Jesús A todos en buenos altos rangos A rangos que están ahí Con todo su reino Salen de ahí para siempre En el nombre de Jesús De su comelo Fuera Fuera de ahí Los arranco de ahí Los desarraigo en el nombre de Jesús De ahí O yo fuera para siempre Fuera para siempre En el nombre de Jesús Fuera No se cae en un solo demonio Dando vuelta aquí en esta familia No tiene nada que hacer de ahí Jesús hizo maldición En la cruz de Calvario Y pagó Estas personas son libres ahora En el nombre de Jesús Son libres Suelten matrimonio Suelten a su pareja Suelten en el nombre de Jesús En sus hijos En el nombre de Jesús Sueltenlo Todos fuera de ahí Fuera En el nombre de Jesús Fuera todos de ahí No se caen en un solo demonio En esta familia Esta gente No se caen en un solo demonio Aunque usted quiera en casa Si hay demonios Usted no se puede encargar Y tiene que ocuparlo Todos Desucupan el nombre de Jesús Incluyendo el nombre de pecados Esta persona ha cometido un pecado O brujerías O pactos Todo eso que va anulado En la cruz de Calvario Ustedes lo saben bien Ese pacto de brujería Pactos tánicos Que hayan hecho ahí Esos pactos quedaron quitados Porque vale más El poderoso Y el único pacto Que vale más De otras personas El pacto de sangre De Jesús En la cruz de Calvario Que con su sangre Y su cuerpo Realizó Realizó Así que usted no tiene nada Que hacer en esta persona Y el pacto de sangre De Jesús Es eterno El de bendición El de liberación El de salvación El de vida nueva Y vida eterna Ustedes no pueden Casi en ello ya El trabajo El trabajo de ustedes La misión de ustedes Se la acabó ya Su función El trabajo Que están ustedes haciendo En esta persona Y familia Se agotó Se acabó Por lo tanto En el nombre de Jesús Fuera para siempre de ahí A todos ustedes Los envío En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Y nunca amaba De esa misma familia En el nombre de Jesús Fuera todo de ahí Todo fuera Al hombre fuerte Lo ató Con todo su reino Los hombres fuertes Los ató Y lo echó fuera En el nombre de Jesús De ahí De su pelo Fuera para siempre Contiene ningún derecho legal No tiene ningún permiso legal Ninguna autoridad Sobre estos hijos de Dios No lo tienen Tienen que todo es ocupado Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí Fuera Para siempre Para siempre Sea dolor Cáncer Lo que sea Lo que sea Suelten A estos hijos de Dios En el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera de su cabeza De su pensamiento Fuera En el nombre de Jesús Cancelo todos los conjuros Los rezos Las palabras de maldición Que esta persona Hayan hecho Con brujería Todos los cancelo En el nombre de Jesús Cancelo todas las brujerías En el nombre de Jesús Todas las brujerías Que la gente personal Hagan hecho Con oraciones de muñeca Con conjuro Lo que sea Con amar Todos En el nombre de Jesús Los anulo Queda todo en un lado En el nombre de Jesús De mono Queda todo en un lado ya Así que No tiene que hacer ahí Recuerda todo Y se va a estar ahí Para siempre En el nombre de Jesús Fuera para siempre Fuera 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 En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí Suelta la cabeza Le saco todas las agujas Que le colocaron A esta persona En el nombre de Jesús Le saco todas las agujas Que le colocaron En su cabeza En su cuerpo En su mano En su brazo En su brazo En su pierna En su parte íntima En su corazón Fuera ahí La agujas se anuló Los patos se anularon Los pecados fueron quitados Los amanecidos fueron quitados Esta persona Son de Cristo Fuera de ahí Inmediatamente En el nombre de Jesús Fuera Todos Fuera de ahí Inmediatamente En el nombre de Jesús Fuera Fuera No se queda Ni un solo ahí No se queda Ni un solo ahí Ni un engaño Si te crees que el engaño Ahí También te vas En el nombre de Jesús Suelta la espalda En el nombre de Jesús Suelta la espalda Y suelta la columna En el nombre de Jesús Los arrancos de ahí En el nombre de Jesús Dolor Te arranco Te desarraigo En el nombre de Jesús Fuera Te arranco Te desarraigo En el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera de su mano Fuera de su corazón Taicardia Taicorazón Fuera ahí Para siempre En el nombre de Jesús Cristo y su familia de montaña ruina económica de escasez fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera no se cae en un solo demonio ahí ni uno solo se queda ahí ni uno solo se queda ahí no tiene ningún derecho legal no tiene nada que hacer en estos hijos de Dios fuera de ahí para siempre para siempre no se queda ningún demonio nada esos pecados personas que cometieron por los antepasados de aborto fueron quitados ya así que de nuevo aborto fuera de ahí fuera de ahí asesinato, asesino, fuera de ahí muerte también te vas en el nombre de Jesús muerte de esta familia desocumbrado fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera enfermedad también te vas en el nombre de Jesús ahí así que de nuevo no se ha otra sorpresa Gracias.